Milano Negro Es un Milano de muy amplia distribución por el viejo mundo Con poblaciones migradoras y otras presentes durante todo el año Las razas o subespecies que crían en Europa Migran en invierno hacia el continente africano Lo mismo sucede con las que crían al norte del continente asiático Migran a regiones más cálidas para pasar el invierno También existen razas o subespecies que se encuentran durante todo el año En gran parte del continente africano Regiones de India, Indochina, Este de China, Japón y parte de Oceanía Este Milano mide de 50 a 60 centímetros de largo A diferencia que otras especies similares en Europa Como el Milano Real Presenta una coloración parda más uniforme Con muy pocos contrastes marcados de color A los milanos en Europa se los reconoce en vuelo por la forma de la cola Al estar cerrada tiene forma horquillada con dos puntas Al estar abierta parece formar un triángulo Es parecida a una espátula Estas crían en cercanías de lagos y ríos Anidan en los árboles Estas aves rapaces son cazadoras oportunistas Suelen atrapar roedores, aves, anfibios, reptiles, peces e insectos También son carroñeras Recorren carreteras y basurales en busca de animales huertos La construcción de los árboles